En este último momento, se sabe ya el ADN, se trata de los dos hermanos Álvarez, los cuerpos encontrados ayer en la laguna de Albiborón. Informa la justicia provincial entonces que los estudios de ADN realizados sobre los dos cuerpos hallados en Maipú han dado por resultado que se trata de Franco y Kevin Álvarez. En estos momentos se está tramitando la entrega de los mismos cuerpos a la familia. Son los hermanos Álvarez, se trata de ellos y así lo confirma el estudio de ADN que comenzó a realizarse cuando anoche finalmente hallaron estos cuerpos en la laguna de Albiborón en Rodeo del Medio. El informe de la justicia y de policía científica aclara que por el momento no se tiene el resultado de los estudios para informar la causa de la muerte de los dos hermanos. El ADN entonces da positivo, se trata justamente de Franco y Kevin Álvarez. Falta ahora avanzar en la investigación, determinar la causa de la muerte y algunas otras variables que los investigadores están en este momento trabajando para poder saber qué fue lo que ocurrió. Informa la justicia que tampoco dará notas la fiscal porque cualquier información que difunda puede perjudicar la hipótesis de investigación que se tiene. Confirmado, informan que los estudios de ADN realizados sobre los dos cuerpos hallados ayer encontrados en la laguna Albiborón, en la zona de Rodeo del Medio, departamento Maipú, pertenecen a Franco y Kevin Álvarez. Tenemos que decirles entonces que de esta manera avanza la investigación, al menos ya está la trágica noticia de que están sin vida, de que los cuerpos corresponden justamente a estos hermanos desaparecidos el 7 de junio pasado y ahora lo que se está tratando es de establecer primero la circunstancia y la causa de muerte y por supuesto encontrar al o a los responsables. En todo esto está trabajando la fiscalía a cargo de la doctora Andrea Lazo. Lazo. Anoche, ayer por la tarde, en realidad empezó a sonar fuerte la noticia de que habían encontrado dos cuerpos en esta zona, los investigadores se trasladan hasta el lugar y hasta muy altas horas y ya entrada la noche estuvieron trabajando ahí para poder rescatarlos. Policía científica trabajando desde ayer después de las 5 de la tarde en ese lugar tras el aviso al 911 sobre lo que se había visto ayer en la laguna de Albiborón. Esta mañana otro equipo periodístico de Noticiero 7 en el mismo lugar junto al personal de policía científica tomando más detalles, huellas con respecto a lo que ha sucedido, qué pisadas hay en el lugar, qué vehículos ingresaron a la laguna de Albiborón con respecto a los cuerpos que se han encontrado. Lo confirma la justicia ahora tras el resultado de ADN, los dos cuerpos encontrados ayer pertenecen a los hermanos Álvarez. Tenemos que decir entonces que la información de último minuto confirma que se trata justamente de estos jóvenes y ahora habrá que ver cómo y hacia dónde avanza la investigación. La fiscal hasta ahora se ha anunciado desde el área de prensa no va a hacer declaraciones al respecto, justamente lo que aseguran es para no entorpecer la investigación. Pero por supuesto hay mucha incertidumbre y un signo de pregunta enorme acerca de las circunstancias en las que desde el momento de la desaparición hasta el hallazgo de los cuerpos han tenido que sortear estos dos hermanos y no sabemos en qué momento fue la muerte, si fue inmediatamente después de la desaparición, si pasaron varios días, qué es lo que pasó en medio, quiénes han sido las personas que, la o las personas que los han matado. Lo que se sabe, lo que es cierto, que los dos hermanos cobraron un dinero por un trabajo, de ahí fueron a dos direcciones y luego terminan desapareciendo. Luego se encontraron algunas pertenencias de ello, nada más. Hasta ayer, en horas de la tarde, el llamado de una persona que pasaba por el lugar y vio algo raro, vio que algo estaba flotando allí en la laguna del Viborón. A partir de allí, el llamado del 911 y un importante operativo que lleva adelante la justicia junto a Policía Científica. Imagen partida, lo que pasaba anoche con la fiscal Claudia Ríos trabajando en el lugar y las imágenes de hoy a media mañana. Nuevamente Policía Científica tomando datos con respecto a lo que pudo haber pasado allí. Lo confirman hace minutos, 13-10. Entonces, según el resultado de ADN, los dos cuerpos pertenecen a los hermanos Álvarez. Franco y Kevin, 18 y 28 años respectivamente, habían desaparecido el 7 de junio cuando salieron de su casa, también en Maipú, para cobrar un trabajo de albañilería, como bien lo señalabas, Sergio. Trabajo que efectivamente cobraron. Después, en el marco de la investigación, sí se supo que estuvieron aparentemente tomando algo, una especie de drag store, kiosco, y a partir de allí se pierde el rastro. Uno de los dos llevaba consigo el teléfono, el otro no, porque se le había roto y lo había dejado en su casa. Los detectives estaban buscándolos después de distintas pericias sobre los últimos objetos encontrados que no habían arrojado absolutamente nada. Tenemos que reiterar entonces, la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, es la que está a cargo de esta investigación. Tenemos que decir que, en principio, habían encontrado, ustedes recordarán, un teléfono celular, un documento, y a partir de allí siguió la tarea de los distintos investigadores para ver qué es lo que había ocurrido con estos dos jóvenes de 18 y 28 años. Ustedes están viendo el lugar, cómo es una zona, allí en Rodeo del Medio, la zona de la Laguna del Viburón, una calle de tierra, Rodeo del Medio, departamento Maipú, la cual quedó totalmente empantanada por las lluvias de las últimas horas. ¿Cómo es el lugar? Y a partir de allí, y del testimonio de la familia que vio eso y el llamado al 911, cómo sigue la investigación para determinar qué fue lo que pasó. ¿Los mataron en el lugar? ¿Arrojaron los cuerpos? Esto, sin duda, se va a saber en las próximas horas.